La consultora nacional Gisela Rubat hizo declaraciones de que la alianza, la coalición Unidos por Tlaxcala no cuajó abajo, que fue una simulación, fue un fracaso prácticamente. ¿Qué opinión le merecen? Bueno, mire, a mí no me parece que haya sido un fracaso por el número de votos. Realmente fueron muchos votos y los votos llegan cuando el trabajo se hace, se realiza en el campo, cuando uno visita a las personas. Ella tendrá su muy particular punto de vista, pero a mí me parece, como actora en el mismo proceso, de que todos hicimos lo que tendríamos que hacer y lo que estaba en nuestras manos, y también dentro de nuestras posibilidades. Como secretaria general del Partido Alianza Ciudadana, nosotros cumplimos con una meta y cumplimos de más. Y ahora, bueno, pues estamos trabajando porque los procesos se cierran y la vida política sigue. ¿No hubo simulación por parte del Partido Alianza Ciudadana? De nuestro partido, claro que no. Nosotros trabajamos y trabajamos mucho porque además era un proceso local que también se necesitaba el apoyo para los compañeros de los municipios, de las comunidades, de las diputaciones, y eso era un trabajo que también teníamos que asumir. Y lo cual hicimos, porque estuvimos en los 60 municipios apoyando a nuestros candidatos, y obviamente si no, créanme que hubiera sido un fenómeno contrario, mucho más adverso a la situación que hoy tenemos, de posicionamiento de nuestro partido. El PRI dijo que tenía una meta, que incluso le habían propuesto las metas de 110 mil votos, hubo 105 mil votos. ¿Cuántos votos aportó el Partido Alianza Ciudadana? Pues mire, no tengo el dato exacto, pero son más de 35 mil. ¿Y la meta que habían planteado cuánto era? 30 mil. ¿Serían entonces declaraciones irresponsables de la consultora, diputada? Mire, yo creo que no, porque ella es una mujer que se ha dedicado a este tema de la estrategia política durante muchos años. Ella lleva asesorando a muchos políticos, no solamente en Tlaxcala, sino en todo el país. Ella tiene una experiencia, ella obviamente es una mujer que le gusta ganar y que le apuesta a todo un proyecto, y pues a nadie le gusta perder, ¿verdad? Entonces... Pero en esta ocasión está responsabilizando y está tirando culpas, incluso si presentar pruebas, señaló al exmandatario de haber sido uno de los artífices de esta derrota. Pero bueno, pues ella tiene su muy personal percepción y también pues es respetable.